El primer premio con el ganador de la categoría individual es una mujer y se llama Rita Esther Lope del Centro Camp Aruca con la fantasía cuando llega la noche la vida de ilumina con carnaval, flor y serpentina comer a franquia y amar, alegría, a mí una salto de gloria buscar una sonrisa y buscar sonrisas para enamorarnos para sentirnos vivos, para ilusionarnos y buscar sonrí. Yo a la boca te escribí, yo te sueño y que te quiero tanto, encerrado está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti, aquello a la boca te escribí. El primer clasificado de la categoría de parejas es Geray Morales y Ángel Ruiz, del Centro de Guía con la Fantasía de Descubriendo África. Le hace entrega del premio Damas Orencibi al alcalde de Eva Yeseco. Todos los animales, excepto el hombre, sabemos que la clave de la vida está indiscutada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!